Atención a la información que trae hoy la prensa británica, y sí, habéis leído bien el título, anuncian el regreso de Kate Middleton a ciertos eventos, actualización sobre la asistencia de la princesa de Gales mientras continúa con su tratamiento. Os voy a dar esta información, pero es que hay mucho más. Tenemos que hablar de por qué ha habido este silencio sobre la salud de Kate Middleton y todo el mundo se señala al príncipe William. Hay más, es que ha sido brutal lo de hoy. Se revelan los detalles del viaje del príncipe Harry al Reino Unido desde el cumpleaños de Archie hasta la visita a Carlos. El príncipe Harry enfrenta dos opciones con su regreso al Reino Unido debido al cambio de opinión de Meghan Markle. El príncipe Harry solo traerá a Meghan, Archie y Lilibet al Reino Unido con una condición. Ahora veréis la condición de la que habla la prensa británica. Cuidado con esto, Meghan Markle siente que Kate Middleton debería haberla respaldado contra todas las dificultades. Y, para terminar, tenemos los príncipes William y Harry estaban nerviosos mientras veían al rey Carlos volverse a casar. Hombre, viendo con quién y toda la historia que hay detrás para no estarlo. Vamos a comenzar. Vídeo que yo os recomiendo que veáis hasta el final porque viene cargadito de información. Si os gusta, ya sabéis que hay un botón de like y de suscripción para no perderos absolutamente nada de la actualidad. Gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar con ese anuncio de la asistencia de Kate Middleton. A ver si por fin podemos ver a Kate Middleton en un evento o a través de movimiento, no sentada en un banco como la vimos. Que fue un gesto valiente, repito, pero sí que es cierto que la gente quiere verla en un evento. Vamos a ver lo que sucede. Prensa británica Kate puede asistir a ciertos eventos. Actualización sobre la asistencia de la princesa de Gales mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. Esto es brutal. El corresponsal real de GB News, Cameron Walker, ha dicho que la princesa de Gales podría asistir a ciertos eventos en una rara actualización sobre la salud de Kate. A principios de este año, la princesa de Gales publicó una emotiva declaración en vídeo para poner fin a las especulaciones. Bueno, aquí dicen a principio de este año, a ver, en marzo, ¿vale? Que hace unos días. Kate reveló que después de las pruebas, pues desgraciadamente tiene cáncer. En declaraciones, Abev y Andrew Cameron dijo Debido al diagnóstico de cáncer de la princesa, ella está recibiendo quimioterapia preventiva en este momento. Lo que escucho de personas cercanas a la princesa es que ella bien podría decidir asistir a ciertos eventos si se siente con ganas y si tiene ganas de ir. Pero en términos de un regreso a los deberes públicos a gran escala y como miembro de la realeza que trabaja a tiempo completo, sospecho que llevará algún tiempo. Pero tal vez la veamos en algún momento este verano. Solo depende de cómo vaya su tratamiento. Aquí, esto tenéis que estar atentos a sus palabras. Porque ya sabéis que cuando se anunció el tema del cáncer, se dijo que se iba a retrasar la aparición de Kate Middleton, que estaba prevista para la misa de Pascua, dijeron que para verano. Y ahora, sutilmente, la prensa anuncia el regreso de Kate en verano si puede, como diciendo que va a alargarlo o no. Pero ya van metiendo ahí el caminito de que Kate Middleton tal vez no aparezca en verano. ¿Os dais cuenta cómo son, verdad? Dice, el rey también ha estado recibiendo tratamiento para una forma de cáncer y asistió a su primer evento público desde las noticias de salud para el servicio de Pascua. Dice, también, ojo con esto, Cameron también brindó a los espectadores una idea de las actividades del rey mientras continúa su recuperación. El rey estaba saludando a la multitud de forma inesperada, no esperábamos que lo hiciera y eso demuestra que hay una señal real de que el tratamiento parece ir en la dirección correcta. ¿Qué opináis sobre este anuncio de la prensa británica de la vuelta de Kate Middleton? ¿Creéis que lo están haciendo para ir preparando al público? Como, oye, que tal vez en verano no vuelve, que vuelve después. ¿Qué opináis al respecto? La gente está expectante con este tema, con la vuelta de Kate Middleton y parece que se va a retrasar o así están intentando poquito a poco meterlo en la cabeza. Escuchad esto. El silencio sobre la salud de la princesa Kate se debe a William. El príncipe sigue la línea de nunca quejarse y nunca explicar. ¿De qué se trata? Bueno, el autor real Alexander Larmann ha afirmado que el silencio de la princesa Kate sobre su salud se debe al príncipe William. A principios de este año la princesa de Gales publicó una emotiva declaración, ¿vale? Lo que ya sabemos. Ahora vamos a ir con Harry y Meghan, que eso tiene tela. Eso es que eso también en la presa británica dicen declaraciones a GB News. El autor Alexander Larmann dijo que las conspiraciones en las redes sociales que rodean a la princesa Kate muestran que el mundo está obsesionado por la salud de la familia real, ya que esperemos que ellos dan ejemplo. Es que esto no es así. La gente no está obsesionada con la salud de los miembros de la familia real. La gente ha visto en el tema de Kate Middleton muchas cosas raras y por eso la gente está expectante. No porque sea un miembro de la familia real. Sí, vale, interesa a la salud de los miembros de la familia real. Pero principalmente esto ha sido por la forma en la que ha desaparecido Kate Middleton y cómo ha aparecido después en ese vídeo que mucha gente todavía piensa que es inteligencia artificial. El caso es que Larmann añadió que ver a dos de los miembros más importantes de la realeza tener cáncer no tiene precedentes. En una discusión sobre la reciente controversia fotográfica de la princesa en el Día de la Madre, Camila afirmó que Kate incluso consideró la idea de posar para el Domingo de la Madre y publicar una imagen. Era solo para responder a los críticos que nunca estarán satisfechos. Claro, no es que no estén satisfechos, es que si el Día de la Madre pones una foto y te pillan que es Photoshop, lógicamente la gente va a hablar. Yo no sé muy bien qué esperan. Camila le dijo a Larmann, seamos honestos, siempre habrá trolls en las redes sociales para quienes no hay respuesta. Esa es la respuesta correcta. Sí, siempre habrá gente que piense en conspiraciones, eso lo tenemos claro, pero si vosotros la alimentáis como la habéis estado alimentando, pues eso se va a multiplicar por no ser claros o es que no podíais ser claros. No lo sabemos. Larmann respondió que los trolls han continuado hasta el día de hoy, pero una cosa que es muy interesante es si nos fijamos en la diferencia entre las respuestas. Larmann detalló las diferencias entre la respuesta del palacio de Kensington y el palacio de Buckingham, mientras el rey Carlos y la princesa Kate enfrentan diagnósticos de cáncer. Dijo, el palacio de Buckingham se adelantó muy rápidamente y dio una idea bastante sincera de lo que estaba pasando con Charles con su enfermedad y el palacio de Kensington no. Claro, pero repito, no sabemos realmente el estado de ambos. A lo mejor el estado de Kate Middleton no le ha permitido hacer las mismas cosas públicas que Carlos III, ¿no? ¿No se han parado a pensar esto? Dice, creo que eso se debe a que el príncipe William está mucho más en la línea de nunca quejarse, nunca explicar, que era el lema de su bisabuelo y siempre ha servido bien a la familia real. Dice, pero no se sostiene en 2024 porque hay que permitir la idea de que la información saldrá al público, le guste o no. Camila estuvo de acuerdo, le añadió, a veces la realeza se aproxima de su propia información, ¿no? Si recordamos la bomba de Mexit. Vale. Dice, Camila preguntó al autor real qué tal perjudicial sentía que había sido la salida del duque y la duquesa de Sussex de la familia real. Ahora vamos a ir con los duques de Sussex, que esto, esto también, cuidadito con lo que han plasmado en la presa británica, pero dice, desde que Harry publicó sus memorias, Esper, que era un libro ridículo, no tiene ningún sentido que sean una pareja seria. Que tendrá que ver que el libro, a ver, yo creo que ahí metí un poquito la pata, pero que no sea una pareja seria, no sé. Dice, el otro día estaba viendo la revelación de American Riviera Orchard y pensé que Wally Simpson, quien obviamente era el antepasado espiritual de Meghan, habría creado su propia marca de estilo de vida, pero con un título tan grosero, no lo creo. Señalando de nuevo a Meghan y a Harry, y de Meghan y Harry tenemos que hablar, porque ha salido información. Se revelan los detalles del viaje del príncipe Harry. Recordad que dice la prensa británica que Harry va a poner una condición para volver con Meghan y sus hijos. El caso es que se revelan los detalles del viaje del príncipe Harry al Reino Unido desde el cumpleaños de Archie hasta la visita de Carlos. Se espera que el príncipe Harry y Meghan regresen al Reino Unido el próximo mes y también se está considerando la posibilidad de que traigan a sus hijos. Esto no hemos hablado, ¿no? Pero claro, aquí viene la clave. Según se informa, el príncipe Harry y Meghan pretende pasar al menos una semana en el Reino Unido en mayo. Es que esta gente nos aclara, porque unos te dicen que Meghan no va a venir porque no quiere, porque va a poner una excusa, luego otros te aseguran que sí, que va a estar una semana y luego te van a decir la condición de Harry para que Meghan venga o vaya al Reino Unido con sus hijos, ¿verdad? Dice que la pareja volará para la celebración del décimo aniversario del juego sin Victus. La fecha de servicio, 8 de mayo, como ya sabemos. Según una fuente, los Sussex habían planeado viajar al Reino Unido el 7 de mayo y permanecer en un lugar secreto, con la esperanza de pasar algún tiempo con su familia extendida antes de regresar a California, con la familia de Harry, ¿verdad? Dice una fuente dijo a la revista New, Harry y Meghan están planeando una fiesta del quinto cumpleaños de Archie en su casa de Montecito el 6 de mayo y luego volarían al Reino Unido en un jet privado al día siguiente. Iban a asistir al servicio de aniversario seguido de unos días más en el Reino Unido para que los pudieran reunirse con miembros de la familia de Harry, ¿verdad? Ahora os diremos la condición. Se dice que los duques de Sussex están especialmente interesados en reunirse con su familia tras la noticia de que Ray, Carlos y princesa Kate Middleton están luchando contra el cáncer. Harry se comunicó con Kate en privado en nombre de él y Meghan y ambos están muy molestos por los diagnósticos recientes a pesar de las tensiones previas dentro de la familia. Claro, ahora nos venden. Primero nos venden, como ya sabéis, que Meghan y... perdón, que Kate y William habrían llamado y ahora dicen que son... que es Harry el que ha llamado. Esta gente luego son los que no especulan. Dice a Harry le encantaría que Archie y Lilibet tuvieran una mejor relación con sus primos o incluso con los hijos de algunos de sus amigos, ¿vale? Para terminar esta noticia y pasar a la condición, dice, siente que han estado fuera de Reino Unido durante demasiado tiempo y quiere empezar a construir una vida aquí, no a tiempo completo, sino un segundo hogar que pueda visitar regularmente. Sin embargo, la perspectiva de pasar más tiempo en Gran Bretaña puede ser más difícil de afrontar para Meghan, ya que comprensiblemente quiere evitar una visita a Inglaterra alimentada por la ansiedad donde siente que no la quieren. ¿Cómo no? Poniendo el foco de que si Harry no viene es por culpa de Meghan, ¿verdad? La duquesa de Sussex no ha regresado al Reino Unido desde 2022. Y ahora vamos con esta de aquí, ¿vale? Bueno, primero os voy a poner esta, que es la condición. El príncipe Harry solo traerá a Meghan Markle, Archie y Lilibet al Reino Unido con una condición. Se espera que el príncipe Harry regrese al Reino Unido, que no lo vamos a repetir porque ya lo sabemos, que es en mayo, el tema de Invictus, etc., ¿vale? Según se informa, el príncipe Harry solo está dispuesto a traer a Meghan Markle, Archie y Lilibet al Reino Unido con una condición. Se prevé que el duque de Sussex regrese al Reino Unido en unas pocas semanas para la visita, ¿vale? Entonces volvemos, lo de juegos Invictus, no lo vamos a repetir, pero el caso es que su esposa Meghan Markle ha sido una firme defensora de Invictus. Recientemente se unió a su esposo en un viaje a Canadá. Sin embargo, existe la incertidumbre sobre si Meghan y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, se unirán a él para el evento el próximo mes. Según The Telegraph, un problema impide que Harry traiga a su familia al Reino Unido a menos que algo cambie. ¿Y de qué se trata? La publicación informa, a menos que Harry pueda revocar un fallo del Ministerio del Interior que establece que no tiene derecho inmediato a protección policial cuando está en el Reino Unido, no se siente cómodo trayendo a Meghan, Archie y Lilibet al Reino Unido, informa The Mirror. Harry ha estado impugnando la resolución, como ya sabemos, de febrero de 2020 y según su equipo legal, Harry fue señalado discriminatoriamente y tratado menos favorable en la decisión de alterar su nivel de seguridad. Sostuvieron que esta falta de realización de un análisis de riesgos y de considerar el impacto de un posible ataque exitoso sobre él hacía que su provisión de seguridad fuera ilegal e injusta, ¿vale? Entonces, Harry, según informa la prensa británica, dice que va al Reino Unido con Meghan y sus hijos si vuelve a tener seguridad. Tenemos más cosas que hablar. Recordar que dicen que Meghan le ha echado en cara unas cosas a Kate Middleton. Os tengo que dar la información, ¿vale? El caso, ya para terminar con esto, el Reino Unido es fundamental para la herencia de mis hijos y es un lugar en el que quiero que se sientan como en casa, ¿verdad? Tanto como el lugar donde viven en este momento los Estados Unidos. Eso no puede suceder si no es posible mantenerlos seguros cuando estén. Es suelo británico. No puedo poner a mi esposa en peligro de esa manera y, dadas mis experiencias en la vida, soy reacia a poner en peligro innecesariamente también a mí mismo y a sus hijos. Esta es la condición de Harry. Si queréis que vuelva al Reino Unido con Meghan y los niños, me tenéis que poner seguridad policial. ¿Qué opináis al respecto? Mirad pantalla. El príncipe Harry enfrenta dos opciones con su regreso al Reino Unido debido al cambio de opinión de Meghan Markle. El arrepentido cambio de opinión de Meghan Markle ha hecho que el príncipe Harry se enfrenta a un gran dilema. Firmó una fuente. Ahora todo cambia. O sea, ¿es que no han pasado? No ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Os lo voy a decir. Ha pasado. Mira, este artículo es del 8 de abril. Hoy, 17, 14 horas. Y este es a las 13 horas 28 minutos del 8 de abril. Y eres el mismo diario. Y te cuentan lo mismo y lo contrario. Es que es brutal, ¿eh? Dice... El príncipe Harry se enfrentó a un gran dilema después de que su esposa Meghan cambiara de opinión sobre su posible viaje al regreso del Reino Unido el próximo mes. Afirmó una fuente. El duque de Saxe regresará a su país de origen ya que se espera que hable en el servicio de Invictus, ¿vale? La fuente le dijo a la revista New, ahora hemos llegado al punto en que Meghan no quiere venir al Reino Unido con los niños. Simplemente no se siente segura. Te dan la vuelta 200 veces a lo mismo señalando a Meghan. Por un lado que sí, que Meghan quiere, que se va a unir por los Invictus. Por otro lado que no. Por otro lado la condición de Harry. Esta gente es la que no especula, ¿verdad? Tengo que hablaros de Meghan. Tengo que hablaros de Meghan porque ha salido este artículo en The Mirror donde dicen que Meghan Markle siente, siente Meghan, que Kate Middleton debería haberla respaldado contra todas las dificultades. Sacan este artículo del día de hoy diciendo que Meghan le echa en cara a Kate Middleton esta situación. Pero cuidado con lo que viene. Meghan Markle siente que no hay vuelta atrás para ella y su cuñada Kate Middleton después de que sus rumoreados desacuerdos a lo largo de los años hicieran que la relación fuera venenosa, afirma un experto real, ¿verdad? La larga disputa de la educaza de Sass, Meghan Markle con su cuñada, la princesa de Gales, se deba a que Meghan siente que Kate debería haberla respaldado, según un experto real. Las dos mujeres que en un momento fueron cercanas y regularmente fotografiadas juntas como parte de los cuatro fabulosos, cuatro fantásticos, junto a sus esposos, se han distanciado, ¿vale? Pero es que aquí viene lo fuerte. Dice, esto lo dice Tom King, Meghan no se siente culpable por Kate porque siente que Kate debería haber sido la única persona en la familia real que la respaldara contra todas las dificultades. Aparte de cualquier otra cosa, Meghan sabía que Kate era una outsider, por lo que simplemente no podía entender por qué Kate siempre seguía la línea real, en lugar de apoyar a ella, Meghan, la otra outsider, cuando dice outsider, es plebeya, ¿no? Pues que no es de la casa real. Son las dos personas que no pertenecen a la familia real de Kuna, por así decirlo, desde el nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, a la luz del anuncio de Kate el mes pasado de que le habían diagnosticado cáncer después de someterse a una cirugía abdominal en enero, se cree que Meghan quedó conmocionada por la noticia, pero no ve ningún camino atrás. Según este experto real, Tom dice, el diagnóstico de cáncer de Kate ha sido un verdadero shock para Meghan, pero no ve ninguna manera de arreglar la relación simplemente porque se ha vuelto muy venenosa. Tampoco quiere que la gente diga que está tratando de inventar cosas con Kate solo porque Kate está enferma. Meghan todavía siente que Kate está equivocada y debería disculparse antes de intentar tender puentes. Según este señor, Kate debería disculparse con Meghan, que es lo que quiere Meghan, repito, según este señor. Y también los informes, Harry y Meghan no sabían nada de la salud de Kate y solo se enteraron del diagnóstico de su cuñada cuando el resto del mundo. Esto ya lo sabíamos, ¿verdad? Tom añade, perdón, Tom también añadió que Harry está desgarrado porque se ha visto obligado a ponerse del lado de su esposa o apoyado a su cuñada mientras la brecha real empeora. Dice, él realmente extraña esa relación cálida y sencilla y se debate entre la lealtad de su esposa y arrepentimiento por la pérdida de la mujer que era tan cercana. Perder a Kate fue la segunda gran pérdida de Harry después de perder a su madre. Brutal afirmación, también os digo, ¿eh? Se decía que la relación de Kate con Harry y Meghan se vio afectada por la autobiografía de Harry en 2023, Spare, donde en una entrada Harry reveló mensajes de texto personales intercambiados entre Meghan y Kate en medio del desacuerdo sobre el vestido de dama de honor de la princesa Charlotte. Según Harry, la princesa Kate le envió un mensaje a Meghan para quejarse de que el vestido de Charlotte no le quedaba bien. Según el libro, Kate escribió, el vestido de Charlotte es demasiado grande, demasiado largo y demasiado holgado. Lloró cuando se lo probó en su casa, en una casa. Dice, después de un intercambio de ida y vuelta en el que Meghan señaló que había un sastre listo para alterar los vestidos de las damas de honor, la fría respuesta de Kate dejó a la futura duquesa Sussex molesta y, según los informes, Meghan quedó sollozando en el suelo. ¿Qué opináis al respecto de esta situación? Y tenemos algo más. Esto me parece también digno de mencionar. Ha salido hoy, todo esto es de última hora. Los príncipes William y Harry estaban nerviosos mientras veían al rey Carlos volverse a casar, dice un experto. El rey Carlos, entonces príncipe de Gales, se casó con Camilla Parker Bowles hace 19 años, exactamente el martes. Y el príncipe William y el príncipe Harry tuvieron que profundizar, tuvieron un impacto, porque, lógicamente, conociendo la historia que había detrás de su padre con Camilla y su madre, lógicamente no es un plato de buen gusto. Tuvieron que hacer de tripas corazón, tuvieron que plantarse ahí y, bueno, pues seguir hacia adelante, ¿no? Dicen, por ejemplo, que estaban muy nerviosos, que mientras veían a su padre volver a casarse, pues que no sé, pues estaban prácticamente temblando. La pareja optó por dos técnicas de motivación clave, exhibiciones exageradas y formalidades de la memoria muscular. Bueno, esto el experto dijo a The Sun que la ceremonia fue más difícil para William y Harry, que entonces tenían 22 y 20 años, respectivamente, de lo que el público pensó en un principio. Su lealtad a su madre entraba en conflicto con el deseo de hacer feliz a su padre y continuó la señora James mientras se evaluaba las imágenes tomadas en la ceremonia. Bueno, aquí básicamente quería deciros que se ha puesto encima de la mesa, en el día de hoy, es que es curioso, para esta gente nada es casualidad, se ha puesto encima de la mesa los nervios de William y Harry en la boda de su padre con Camila Parker Bowles. Y me hace mucha gracia porque la prensa británica, y esto os lo traje ayer, dicen que, oh Dios mío, oh Dios mío, el gran apoyo de William es Camila. Cuando sabéis que está la noticia encima de la mesa desde hace semanas, que lo de Rose Hanbury, esta última época, lo de Kate Middleton, lo entró la propia reina Camila. Pero bueno, aquí hay una noticia que no le he dado, dice, es curioso el titular para que lo veáis, el hijo de la reina Camila tiene una experiencia extracorporal en el autoservicio de Krispy Kreme. O sea, esto es ya brutal. No quiero profundizar mucho, pero esto ya de verdad. Os voy a dejar, ¿vale? Todo esto es de última hora, ¿vale? Os voy a dejar con una noticia que ha sucedido en el día de ayer para que también la tengáis en este vídeo y sea un poquito más completo, ¿vale? Daros las gracias y dentro vídeo. Atención a las imágenes que os vais a encontrar en este vídeo sobre los padres de Kate Middleton, que son estas. Que en Bucklebury, la ciudad natal de los padres de Kate, se llegaron a colocar carteles en los faroles y en los árboles en contra de ellos. Miradlo hasta el final. Atención a las últimas horas alrededor de la Casa Real Británica y un nuevo comunicado de la BBC que se ha dado en el día de hoy donde se ha pronunciado un director ejecutivo que la verdad, si me preguntáis, creo que están haciendo bastante el ridículo con el tema de Kate Middleton porque mientras aquí en España nos intentaban vender una situación una periodista Helen Wade de la BBC, en Reino Unido se dicen otras cosas y ahora veréis este nuevo comunicado. También tenemos que hablar, ojo con esto, Kate Middleton y William sienten ansiedad intensa en su pareja ante la idea de tomar el trono del Reino Unido. Ahora veréis. Y también hablan de la crueldad con la que se dirigen a la reina Camila. Y también tengo que ponernos un vídeo sobre los padres de Kate Middleton. Vamos a comenzar. Antes os tengo que recordar que aquí hay un botón de like que me ayuda mucho, ayuda al canal, ayuda al vídeo, es totalmente gratuito. Dale like y también, bueno, el que se quiera suscribir para estar al día de todas las últimas horas de Prensa del Corazón, Real y Discrónica Social, Cónica Rosa y Casas Reales, también es gratuito. Suscríbete a la comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar con ese nuevo comunicado de la BBC a través de un director ejecutivo. Yo, la verdad, está clara la situación. La prensa británica siempre ha sido una prensa que especula al máximo, a unos niveles ya de cruzar líneas y parece que ahora quieren recular e intentar señalar a otros una serie de situaciones. Pero fijaos en esto. Dice, en un comunicado la corporación dijo, que esto ya os lo dije en su día, otro comunicado que dio la BBC, dijo, transmitimos íntegramente mensaje en vídeo muy personal de la princesa de Gales, en el que habló directamente al público sobre su diagnóstico de cáncer. Y dicen, nuestra cobertura reflejó la importancia de esta historia y el gran apoyo a la princesa en todo el mundo, ¿verdad? En reacción, bueno, el público reaccionó con quejas, ¿no? Le dijeron, oye, fuisteis demasiado lejos, especulasteis, hablasteis de las teorías de la conspiración, cosa que ellos niegan aquí en España con Helen Wade, pero sin embargo ahí en Reino Unido piden disculpas. Y en este nuevo comunicado, el director ejecutivo y fundador de The Jode Vote UK Alex Keynes dijo que mucha gente sentía que fueron demasiado lejos con su cobertura, pero defendió a la emisora y dijo que los principales medios no pueden ganar en temas tan sensibles como este porque, digan lo que digan, van a ser criticados. No, amigo, digan lo que digan, no. Pero si tú, a la vez que criticas lo de las especulaciones, hablas de las especulaciones, pues lógicamente la gente se te va a echar encima por la hipocresía. Y dijo, todo el mundo dice que por qué no sabemos nada y luego en el momento en que se enteran dicen, en realidad fueron demasiado lejos, ¿no? Como dando a entender que ellos informan pero que luego cuando se sabe la verdad la gente dice que han ido demasiado lejos, ¿no? Simplemente habéis especulado y la gente os dice, habéis especulado, no seáis tan hipócritas de luego decir que no lo habéis hecho. A esto se refieren y, como os digo, este director ejecutivo en un nuevo comunicado, pues ha pronunciado estas palabras. Dice el comentarista Nancy Hodgson, estuvo de acuerdo y dijo que en la cobertura de eventos como el diagnóstico del cáncer real, puede ser difícil lograr el equilibrio correcto. Y debido a las conspiraciones en las redes sociales que circulan sobre la salud de la princesa, dijo que todo el mundo estaba buscando conocimiento. Vamos, echando la culpa a otros. Vamos con Kate Middleton y William, y ahora os tengo que poner un vídeo de los padres de Kate. Dice que sienten ansiedad intensa ante la idea de tomar el trono. Sí, pero es que hablan de ansiedad intensa dentro de la pareja. Con el rey Carlos en tratamiento contra el cáncer, el príncipe William está cada vez más cerca de ascender al trono y eso convertirá a Kate Middleton en la nueva reina consorte. Y dicen, esto es The Mirror, el príncipe William y la princesa Kate sienten ansiedad intensa por convertirse en rey y reina en medio del viaje contra el cáncer de Carlos, dice un experto real. El monarca continúa recibiendo tratamiento para su enfermedad, que fue diagnosticada en enero como ya sabemos, y con la princesa de Gales fuera de acción debido a su primera batalla contra el cáncer, la familia real ha estado algo escasa de personal. Y dice, el próximo monarca será William, de 41 años, y recibirá apoyo de sus deberes de Kate, de 42 años, que también asistirá a compromisos reales en su nuevo rol. Se dice que la perspectiva de estos puestos está provocando una intensa ansiedad en la pareja. Esto se puede interpretar como que estarían teniendo, bueno, baches en la pareja por esa ansiedad que les genera ascender al trono. Debe ser que se está mejor siendo los príncipes de Gales sin asumir las responsabilidades que tendría un rey en Inglaterra, en Reino Unido, ¿verdad? Luego porque el comentarista real, Quincy, como os digo, defendió emocionalmente a la reina Camila después de que la panelista Nina afirmara que la realeza no es su reina. Vamos, está diciendo que para las personas monárquicas de Reino Unido, que Camila no sería su reina, a diferencia de lo que nos intentan vender a través de los tabloides, porque ya hablamos que se paga gente para blanquear imágenes. Entonces dice este señor que, hablando con el representador Mac Dolan de GB News, dijo, creo que hay un lugar y un momento para tener un debate como este. Perdí a dos miembros de mi familia a causa del cáncer el año pasado y cada vez pienso más en ello. Y esta familia está pasando por muchas cosas en este momento y creo que debemos respetarlos y debemos respetar ese momento difícil que están pasando y es una discusión cruel y es innecesario tenerlo ahora. Yo aquí lo que veo es, oye, los monárquicos no quieren o no les representa a Camila como reina y eso no se puede defender con el cáncer. Es decir, sí, es triste que Carlos III tenga cáncer, es triste que Kate Middleton tenga cáncer, pero es más triste usarlo como escudo, ¿no? Como tienen cáncer, pues no se puede criticar a la reina Camila. Me parece una excusa bastante cruel porque estás usando el cáncer de otra persona. Os voy a poner un vídeo sobre los padres de Kate Middleton, pero antes deciros que le han dicho a Meghan Markle que, oye, parece temas a la princesa Kate Middleton y deja de alardear con modelitos y joyas de cara a la galería. Y esto es una pregunta que os lanzo a la comunidad. ¿Vosotros creéis que Meghan alardea con ropa cara, joyas caras y que se debería parecer más a Kate Middleton según hablan los medios británicos? Es algo que me gustaría que me dijeseis. Y ahora tengo que... ¿Sabéis qué? Los padres de Kate Middleton han tenido problemas económicos, tienen problemas económicos con una empresa, etcétera. Y aquí, bueno, me han pasado un vídeo que me parece interesante, que recoge un poco la situación y cuenta alguna cosita nueva. A ver qué os parece. Los padres de la princesa de Gales, Carol y Michael Middleton, se enfrentan a una dura situación financiera después de que su empresa de artículos para fiestas, Party Pieces, cayera en una suspensión de pagos el año pasado, debiendo a sus acreedores unos 3 millones de euros. Ahora, según informan medios británicos como The Sun, el problema es tan grave que los Middleton no pueden ni siquiera pagar los 300 mil euros que deben a la empresa que ha gestionado el procedimiento de insolvencia tras la quiebra de su negocio. Los padres de la princesa habían gestionado durante años a Party Pieces, pero en 2023 la empresa entró en una suspensión de pagos y adeudaba a sus acreedores 3 millones de euros. Interfad Advisory, una firma contratada para gestionar la insolvencia, es al parecer incapaz ahora de cubrir todos los costes de recuperación. Se cree que el proceso de insolvencia requirió más horas de las previstas para cumplir los requisitos legales y atender las consultas de los acreedores. Aunque el buffet ha recibido honorarios por un valor de 55 mil euros y se espera que recuperen más con el tiempo, ha determinado que no podrá cubrir el importe total de los gastos incurridos. Party Pieces fue fundada por Carol y Michael Middleton en 1987, siete años después de casarse. Al principio era tan solo un pequeño negocio de ventas de artículos para fiestas que gestionaban desde su cocina, pero llegó a tener tanto éxito que el dinero que ganaban les ayudó a pagar el ingreso de la princesa Kate y sus hermanos Pipe y James al prestigioso internado de Malburg College. El padre de Kate dejó su trabajo como directivo en British Airways para unirse a su mujer en tiempo completo a Party Pieces en 1989. Las dificultades financieras de la compañía se incrementaron durante la pandemia y la empresa acabó cayendo en suspensión de pagos. Carol se retiró de la gestión diaria del negocio en el 2019 y se convirtió en embajadora de la marca, pero regresó para ayudar a dirigir la empresa mientras buscaba un acuerdo de rescate en la primavera del 2023. Poco después, Party Pieces fue vendida al empresario James Sinclair por 200 mil euros mediante una administración preconcursal, lo que dejó al Interpad Advisor con fondos limitados para hacer frente a sus obligaciones con los acreedores. Pero la venta de la compañía no supuso el fin de los problemas para ellos. Por ejemplo, el portavoz de Sultan y Gas, la empresa que le suministraba el helio para los globos, declaró a Daily Mail que lo que más le dolía es que había confiado en Carol Middleton como la suegra del futuro rey y que sencillamente lo había traicionado. El enfado de las personas a las que los Middletons siguen debiendo dinero llegó a tal extremo que en Booklebury, la ciudad natal de los padres de Kate, se llegaron a colocar carteles en los faroles y en los árboles en contra de ellos, a modo de una guerrilla urbana. En aquel momento, se pudo ver a James Middleton, que vive cerca de sus padres, retirando todos los carteles que acusaban a sus padres. Situación complicada para los padres de Kate Middleton y la que vivieron, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de todo lo que se ha traído en el libro? En el vídeo, perdón. Os leo atentamente, os mando un beso enorme y un saludito.